Mi nombre es Juan Pablo Delfín, vengo de Buenos Aires. Muchas gracias al presidente Chávez, al presidente Maduro, que nos estamos deportando unos tomornadores, y gracias al gobernador Permitivo Sedeño, y también gracias al alcalde, Emilio Montilla, mi camarada, que es bueno, y así es con su equipo que está trabajando. Cuente con este pueblo de San Gerardo y de Porbonoíto, y con toda la comunidad que lo están apoyando, muchas gracias porque estamos retirando estos tomornadores.